Mi nombre es Ángel Yugra, estamos ubicados en la finca agroecológica Mate Cocido, en el distrito de Los Sauces, en el departamento de Tunuyán. En esta finca se producen verduras y hortalizas, también frutas, todo agroecológico y también tenemos una fábrica en donde elaboramos conservas de tomate, durazno, cereza, todos frutos almibarados. También la producción de carne, de cerdo y huevos caseros. Bueno, acá hay familias que viven hace más de 20 años y las cuales producen y viven de la tierra. Somos familias poseedoras que siempre intentamos regularizar la tierra, Articulando con instituciones del Estado como el INTA, la SAF, también el área de agroecología de la Municipalidad de Tunuyán, formamos parte de un grupo de productores agroecológicos, de los cuales abastecemos a redes locales el mercadito agroecológico del Valle de Oco. En el año 2018, el gobierno provincial pone en remate a través de la Dirección de Activos del Estudanco Mendoza, que es la institución del Estado que tendría que haberse encargado de administrar esta finca y durante más de los 20 años que tuvo esa tarea nunca lo hizo. Sabiendo desde que aquí vivíamos familias, algunas hace muchísimos años, más de 20 años inclusive, hizo en remate estas fincas y se la adjudicó a Gabriel Alexis Porcel, en realidad a su comercial La Sebastiana Sociedad Anónima y Gabriel Porcel es el representante legal. Gabriel Porcel ha ingresado a esta finca sin permiso de las personas que vivimos aquí y nos ha amenazado, nos ha intentado en varias oportunidades persuadir para que dejemos la finca, nos amenazó de que iba a pasar una topadora, iba a sacarnos a todas las personas que vivimos aquí. Bueno y así todos seguimos en la tierra porque conocemos nuestros derechos, sabemos que tenemos derechos sobre esta finca porque vivimos y producimos hace muchísimo tiempo. Además de eso, Comercial La Sebastiana hace una escritura a su nombre de esta finca en una escribanía en Tunuyán y en esa escritura niega nuestra posesión, dice que aquí no hay nadie, que ellos son los poseedores. Es decir, falsifican un documento público, o sea, mienten en un documento público. Entonces, bueno, queremos denunciar esa situación y además queremos pedirle a la Corte Suprema que se expida porque hay dos expedientes y todavía no sabemos qué han resuelto. Pero además de eso, que se expida a favor de los derechos de las familias campesinas y de quienes vivimos y producimos hace más de 20 años aquí, que son muchas de las familias que estamos acá. La mate no se vende, la mate se defiende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!